Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo 10 productos por menos de 10 euros que considero que merecen la pena. Así que, ¡dentro vídeo! Os voy a enseñar una serie de labiales que considero que merecen mucho la pena por el precio que tienen. Los primeros que os voy a enseñar son estos de la marca Débora Milano. Son estos que son fijos, como el que tengo puesto. Me encantan. Duran muchísimo, muchísimo en el labio. Puedes llevarlo así mate, mate o aplicarle un poquito de brillito. No resecan apenas lo que son los labios. Y me encantan. Tengo estos dos, tenía otro más enrolita que se me ha acabado. Y la verdad que os lo recomiendo porque merece mucho la pena por el precio y por la calidad y durabilidad. Otra cosita por menos de 10 euros es esta base de maquillaje de la marca Maybelline. Es el borrador óptico anti-edad que va genial, chicas. Es la base que llevo puesta ahora. Es así una cobertura modulable. Corrige la manchita y demás. La verdad que con poquita cantidad te cubre las imperfecciones. Es verdad que si tienes mucha mucha imperfección, no sé yo si te cubrirá bastante. Pero si tienes una cara con poquita mancha, con poquita imperfección, puede ir bastante bien. ¿Vale? Este es el que ya sabéis que tiene la esponjita que yo se la he quitado porque no lo veo higiénico. Y la verdad que es una base genial para el precio que tiene. Otra cosita por menos de 10 euros son los Agent Lime. ¿Vale? Para hacernos lo que es la rayita del ojo de la marca Mercadona. ¿Vale? Esto lo tengo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es bastante negro. Hace perfectamente su función. Y me encanta, chicas, por el precio que tiene. Otro producto súper económico es el agua de avena con extracto de avena de la marca Deli Plus. Y va genial. Súper económico, grande, hace su función, refresca. Me encanta, ¿vale? Y menos de 10 euros. En cuanto a paletitas económicas, por menos de 10 euros os voy a recomendar la de la marca Freedom. ¿Vale? Que me parece que son unas paletitas low cost, que tienen muy buena pigmentación. Son económicas. Y si estoy empezando con esto del maquillaje, pues mira, son unas paletitas económicas y de calidad. Y lo siguiente que también veo que merecen la pena son las paletitas de la marca Sleek. ¿Vale? Que también son muy económicas. Llegan aproximadamente a 10 euros, más o menos. Y la verdad que también por su calidad preste considero que merecen mucho, mucho la pena. Pigmenta muy bien, tiene gran variedad de colores. Genial. Otro productito por menos de 10 euros es este agüita micelar de la marca Evoludez para pieles sensibles. Muy bien, chicas. Genial, desmaquilla perfectamente. Trae cantidad bastante, trae 500 mililitros. Pero es económico, no llega a 10 euros. Y hace muy bien su función. Otra cosita que os voy a recomendar, que pienso que vale mucho, mucho la pena por el precio que tiene. Son las máscaras de pestañas de la marca Ezen. Concretamente esta es la Love Stream. Te deja las pestañitas con mucho volumen, muy oscurita. Me encanta. Lo único que no me gusta, si os soy sincera, es que el cepillo es un poquito grande, ¿vale? Yo lo que hago es que me aplico la máscara y luego con otra que tengo un cepillito que me gusta más, pues me la aplico un poquito. Pero la verdad que por su precio, que no llega a 10 euros, va genial esta máscara de pestañas. Os la recomiendo. Otra cosita que también creo que merece mucho la pena son las mascarillitas estas de Garnier. Esta es la Hydra Bomb. Esta es la segunda que utilizo y la verdad que está muy bien por el precio. No llega ni a 3 euros, chica. Y va genial. Te deja una sensación muy agradable en la carita. Muy hidratada. Calmante. Os la recomiendo. Y para finalizar, si queréis tener una ondita en el pelo como los que yo tengo, lo que estoy utilizando últimamente y que me está gustando muchísimo y que es súper económico, es esta espuma para el cabello ondulado de la marca Deli Plus. Que va genial, chicas. Te deja el pelo con tu ondita natural, no te lo deja acartonado, te lo deja sueltecito. Me encanta. Bueno, chicas y chicos, estos han sido los productos que hoy os recomiendo por menos de 10 euros que considero que merecen mucho la pena. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un dedito arriba, así sabré que os gustan este tipo de vídeos. Compartid este vídeo en las redes sociales, así me ayudaré a crecer en el canal. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Un besito muy grande. Y nos vamos viendo. Chao. Lo siguiente que os voy a enseñar es este acondicionador, ¿vale? Es un acondicionador que no necesita aclarado, que te aporta brillo. El de la marca es Vascov, y es el Gliss, el de Per, con queratina líquida.